Buenas tardes. Bienvenidos al webinar del trabajo ágil a la agilidad empresarial. El viaje continúa. En la tarde de hoy vamos a estar con vosotros Mariano Galán, Head of ALM Atlassian, Antonio Barranco, Enterprise Agile Coach y mi persona, William Guevara, Head of Agile de AT Sistemas. Vamos a compartir con vosotros este rato en el cual vamos a intentar trabajar sobre la siguiente agenda. Conversar acerca de la situación actual y los principales obstáculos que nosotros entendemos desde este sistema son las piezas claves para escalar las prácticas ágiles en las organizaciones. Compartiremos el marco integral de transformación ágil y de escalado ágil que tenemos en la casa. O daremos visibilidad de nuestra solución Lean Enterprise Agility por medio de la cual intentamos ayudar a nuestros clientes en la propuesta de valor de principio a fin. Nos haremos una pregunta de cómo las herramientas Atlassian ayudan y soportan a todo el proceso de escalado a nivel organizativo y haremos una demo de Jira Align. En este sistema una de las cosas que siempre nos caracteriza es poder estar digamos que reflexionando acerca de cómo podríamos ser cada vez más eficaces a la hora de ayudar a nuestros clientes. Cuando pensamos en los obstáculos, las limitaciones, los retos que se enfrentan nuestros clientes al momento de escalar, generalmente nos encontramos con dos grandes escenarios. Un primer escenario donde aquellas compañías o departamentos están pensando en trabajar con equipos ágiles y para ello pues comenzarían esa configuración de tales equipos con la misión de intentar trabajar en torno a un producto. Ese sería el escenario uno. Y un escenario dos de compañías o departamentos que ya están trabajando con agilismo y por lo tanto tienen configurados algunos equipos ágiles. En este caso el reto es distinto. El reto es establecer de la mejor manera posible la coordinación, la gestión de impedimento, la gestión de riesgos y en definitiva poder obtener el máximo de la sinergia que estos equipos pueden generar en torno a la entrega de valor y alrededor de un producto. Digamos que las causas que dan origen a estas dificultades para escalar la agilidad las podríamos resumir en la siguiente. O sea, carencia de un análisis previo, una poca involucración o un sponsor débil dentro de la organización, falta de formación en distintas áreas, no necesariamente formaciones orientadas a metodologías ágiles, foco únicamente o principalmente en las prácticas y los comportamientos y un gap entre las prácticas ágiles que se intentan adoptar y el mindset requerido para que estas prácticas digamos que puedan funcionar y proporcionar lo mejor de sí. Y por último, el método o la aproximación digamos que más tradicional que hace la organización en todo el proceso de cambio. Digamos que es una aproximación más tradicional. Nosotros entendemos que para solucionar todos estos impedimentos u obstáculos, la solución que trabajemos debería por lo menos abarcar la realización de un assessment ad hoc, es decir, hecho a medida para cada uno de nuestros clientes, entendemos que no vale una solución que sea digamos que la misma para todos los clientes porque comprendemos que los escenarios y las realidades de los mismos son distintas. También entendemos que debería hacerse eco esta solución de un roadmap con algunos elementos claves que nos permitan parar, reflexionar, inspeccionar y digamos que mejorar. Y por último, entendemos que será clave la aproximación que se haga en el proceso de cambio y especialmente pues nosotros recogemos una aproximación digamos que más integral de manera tal que podamos ser más eficaces en el propio proceso de cambio. Con todo esto, nosotros lo que trabajamos es con un marco integral de transformación ágil por medio del cual intentamos ayudar a nuestros clientes en diferentes perspectivas, ¿no? Como vemos aquí, todo lo que está a la izquierda, digamos que nos permitirá acercarnos a nuestro cliente para ayudarles a que se conviertan y sean cada vez más ágiles. Lo que tenemos a la derecha nos va a permitir ayudar a nuestros clientes para que se conviertan y hagan un agilismo cada vez mejor, es decir, hacer agilismo. Y lo que recogemos en el círculo básicamente son cuatro cuadrantes o cuatro grandes perspectivas por medio de las cuales digamos que ayudaremos a cada uno de nuestros clientes en ese camino hacia el escalado ágil. Arriba a la derecha tendríamos las prácticas y los comportamientos, o sea, todos aquellos mecanismos que nos permiten digamos que innovar en el desarrollo de producto. Abajo a la derecha tendríamos la arquitectura organizacional, todo lo que esté relacionado a la manera en la cual ayudamos a nuestros clientes a mejorar el flujo de valor de manera tal que dicho flujo sea cada vez más limpio, cada vez más limpio. Abajo a la izquierda tendríamos todo lo que haríamos para que nuestro cliente mejore su resiliencia cultural, esto es cómo va entendiendo los códigos culturales, cómo va interpretando esas reglas escritas de manera tal que pueda establecer unas relaciones distintas y que por lo tanto la comunicación y la forma de trabajar genere una cultura más alineada con los valores ágiles. Y por último, arriba a la izquierda, cómo trabajamos con el liderazgo. Entendemos que las transformaciones ágiles no puede delegarse el liderazgo en estas iniciativas y por lo tanto debe estar presente allí la función de liderazgo. Para ello trabajaríamos con los líderes de manera tal que podamos pasar de una mentalidad de comando y control a una mentalidad más relacionada con el agilismo en el sentido de entender lo que está ocurriendo, darle sentido y luego poder digamos que mejorar o pivotar y aprender. Entonces esto va a requerir que el líder pase de una función un poco más de decirle a los equipos lo que tiene que hacer a una función quizás más cercana al coaching por medio de la cual establece una visión, genera o aglutina un equipo en torno a esa visión y le facilita la consecución de la misma, lo que sería el servant leadership. Luego lo que tenemos en colores en los círculos concéntricos en cierta forma va a representar qué grado de madurez o de evolución tiene nuestro cliente en cada una de estas perspectivas. Por eso tenemos lo que decimos arriba de esa evolución consciente del cambio, de manera tal que cada vez podamos evolucionar en los diferentes cuadrantes. Luego fijaros que aquí lo que representamos es una representación medianamente gráfica o icónica de algunas tecnologías, herramientas, vendors, marcos de trabajo para que tengamos una visión digamos que más clara de qué tipo de cosas nos encontraríamos en cada uno de los cuadrantes. Arriba a la derecha pues tendríamos la práctica de Scrum muy conocida por la mayoría de nuestros clientes, toda la parte de DevOps, DevSecOps, todo lo que sería el agilismo a nivel técnico, Jira Software para trabajar con equipo o estructuras liberadoras para facilitar la colaboración entre equipos. Abajo a la derecha tendríamos todos los marcos de escalado ágil, en particular SAFE, tendríamos Jira Align que da soporte a todo el proceso de escalado de principio a fin y de arriba a abajo en la organización y tendríamos las prácticas de Kanban para precisamente mejorar el flujo de valor, en particular lo del Kanban Maturity Model. Luego abajo a la izquierda o en general todo lo que tenemos a la izquierda que es menos tangible pues tendríamos la parte de ORS por medio del cual digamos que haríamos un coaching más sistémicos a nivel de equipo y de las relaciones de manera que podamos establecer cómo se trabaja esa cultura en la organización. Y luego tanto abajo a la izquierda como arriba a la izquierda tenemos las referencias a The Little Search Circle de manera tal que trabajemos con los líderes tanto a nivel individual como a nivel colectivo para mejorar ese mindset y la cultura que ellos generan como líderes. Gobernando digamos que todo el framework tendríamos arriba pues aquellos elementos que entendemos que son clave para gestionar ese proceso de cambio desde iniciativas más tradicionales hasta iniciativas más complejas ¿no? Como pudiera ser el Human System Dynamics que es el último icono que vemos arriba a la derecha. Fijaros que con base en este marco, con base en nuestro marco integral de transformación ágil lo que hemos hecho y queremos digamos que compartir con vosotros en la tarde de hoy es nuestra solución Lean Enterprise Agility. Nuestra solución busca acompañar a nuestro cliente de principio a fin empezando por una identificación de la necesidad esto es quién solicita el cambio, o sea quién es ese sponsor, qué tipo de cambio está solicitando y cuál es la naturaleza del mismo. Con esto vamos a comprender un poco cuál es el origen que da digamos que el el pistoletazo de salida para generar esa transformación ágil. Luego pasaríamos a un onboarding personalizado por medio del cual vamos a hacer un entendimiento conjunto con nuestro cliente, un assessment. Digamos que será integral porque vamos a intentar trabajar en todos los cuadrantes que hemos visto antes y será multimodal porque vamos a intentar recoger diferentes modalidades de evaluación. Entrevistas, observación estructurada, evaluaciones formales, revisión de artefactos, entre otros. Una vez que tenemos eso vamos a ser capaces de trabajar con nuestro cliente e identificar cuál es el grado de madurez en los distintos cuadrantes. Esto lo que nos va a dar es una visibilidad y un entendimiento conjunto de manera tal que podamos establecer cuáles son las iniciativas de cambio que deberíamos abordar, en qué cuadrantes están, por qué queremos pasar de un nivel de madurez a otro, etcétera. Eso es lo que haríamos en el punto 3, es decir, co-crear la estrategia de cambio. De manera tal que podamos ver cuáles son las iniciativas por las cuales comenzaríamos y qué sinergia tendrían al trabajar en un cuadrante con respecto a los demás. Una vez que sabemos esto, que hemos sido capaces de co-crear esa estrategia de cambio con nuestro cliente, evidentemente aquellas iniciativas que prioricemos al principio, pues van a demandar un equipo que lidere ese cambio. Eso es lo que vemos en el punto 4, ¿no? Una oficina de cambio por medio de la cual digamos que establezcamos los roles, las responsabilidades, los mecanismos de gobierno, los mecanismos de escalado de impedimento en ese proceso de cambio y, en definitiva, todo lo relacionado con el equipo conjunto a este sistema y nuestro cliente que lideraríamos o colideraríamos el proceso de cambio. Y finalmente, el punto 5, allá el coaching por medio del cual vamos a trabajar codo a codo una relación de partnership con nuestro cliente para poder acompañar en la ejecución y seguimiento de todas y cada una de las iniciativas de cambio que vayamos encontrándonos en el camino. Fijaros que con esto ya tendríamos lo que sería cómo nos ayudan las herramientas y aquí, Mariano, pues, ayúdanos a dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, William. Bueno, como hemos estado viendo, en todos los procesos de cambio y de transformación, lo más importante son las personas y la cultura y en un cambio tan importante como este, una forma de trabajo ágil a nivel empresarial, pues, evidentemente, lo más importante son la cultura, las personas, pero siempre, bueno, pues, las herramientas ayudan a dar ese soporte y, bueno, pues, debemos hacer un buen uso de ellas para que complementen toda esa parte de definición de cultura, procesos, etcétera, etcétera. En ese sentido, bueno, pues, nosotros creemos que las herramientas Atlassian, bueno, pues, son la mejor opción para esto y en función del grado de madurez que tenga la empresa en cuanto a trabajo ágil, bueno, pues, pueden intervenir unas u otras y hay distintas posibilidades. En el escenario que comentaba William de inicio, que las empresas están trabajando a nivel de equipos de forma ágil con algún marco tipo Scrum o Kanban, bueno, pues, esas herramientas es el estadio inicial, ¿no?, de las empresas cuando comienzan a trabajar de forma ágil. Entonces, bueno, pues, las herramientas que hay se suelen utilizar, bueno, pues, sería Gira Software, evidentemente, y luego todas las herramientas que intervienen en la gestión del ciclo de vida de desarrollo, herramientas para gestión de repositorio de código fuente, orquestadores de integración continua, herramientas para testing, monitorización, etcétera, etcétera. Esas son las herramientas que se utilizarían, bueno, pues, a nivel de equipo. Si ya queremos dar un pasito más, tenemos un asentado bien ese trabajo ágil en los equipos y queremos hacer un siguiente nivel ya más departamental o más a nivel de programas, haciendo los típicos Scrum de Scrum y trabajando un nivel más, incluso, bueno, pues, llegando a implementar toda la parte de programa de un marco de escalado como puede ser Safe, pues, tenemos distintas alternativas también. También podemos incorporar a ese Gira Software el Advanced Roadmaps que está ya incluido dentro de la versión Data Center o de la versión Cloud Premium que nos permite, bueno, pues, tener una vista de más alto nivel del conjunto de iniciativas y de proyectos de un departamento, por ejemplo, gestión de las personas involucradas, de la disponibilidad, planificación, un cronograma global, un roadmap global, versionados, etcétera, etcétera. O otro tipo de add-ons del Marketplace que nos permiten implementar funcionalidades, bueno, pues, muy específicas de escalado. Puede ser Structure, por ejemplo, para tener distintas jerarquías, Tempo Budgets que permite tener algunas funcionalidades relativas a gestión de porfolio básicas, ratios financieros, otro tipo de indicadores, bueno, pues, más globales. Entonces, podríamos utilizar también otro plugin como es Agile Hive. Bueno, pues, hay distintas alternativas en función de esas necesidades específicas que se quieran implementar. Incluso se podría utilizar el propio G-Line también para todo lo que es la gestión de programas. Una vez que tenemos ya esa segunda fase o esa segunda capa bien asentada, podríamos pensar en dar un paso más y llevar, pues, lo que es la agilidad a nivel empresarial, ¿vale? Entonces, a toda la organización ahí, Atlassian, bueno, pues, adquirió hace ya tres años una herramienta que era ya el Craft, la cambió de nombre y la llamó G-Line y, bueno, pues, esta herramienta te permite tener una versión ya de agilismo global a toda la compañía, conectando lo que es la estrategia empresarial, todos los objetivos de la empresa, con los equipos de ejecución, con la ejecución de todos los proyectos, dando una visibilidad global a toda la compañía y los distintos roles que están involucrados y permitiendo, bueno, pues, tener o implementar esa agilidad empresarial utilizando principalmente SAFe, es lo que nosotros recomendamos, pero, bueno, podría incluso dar cobertura a otro tipo de frameworks de escalado. Así que, bueno, yo os voy a dejar paso a Antonio, que os va a hacer una demo del producto, que sepáis que nosotros como partners Platinum de Atlassian podemos ayudar tanto en el tema de gestión de licencias de G-Line con unas buenas condiciones, como en la implementación del producto, todos los servicios necesarios para la configuración. Y, bueno, luego en la parte de preguntas y respuestas, todas las dudas que tengáis, os las responderemos muy gustosamente. Así que, sin más, le doy a paso a Antonio y nos va a enseñar el producto. Muchas gracias, Mariano. Pues, bienvenidos a esta parte de la demo de G-Line. Voy a comenzar con una breve visión general de G-Line primero. Nos vamos a mover por G-Line principalmente por el menú lateral que tenemos aquí a la izquierda, que está organizado por los diferentes niveles de escalado. En cada uno de ellos vamos a poder llevar a cabo determinadas acciones. Por ejemplo, construir un backlog de épicas o simplemente consultar cualquier report o dashboard que nos permita conocer el estado de progreso, la salud y las finanzas de cómo estamos actualmente, el trabajo que está en curso. En la parte superior de la pantalla nos encontramos con una barra de configuración. En ella lo que estoy configurando es el contexto en el que yo voy a trabajar. Puede ser un programa, como tengo aquí, con sus equipos. Puede ser un porfolio con todos sus programas. Puede ser cualquier equipo. Simplemente, fijando esto, G-Line lo que me va a permitir es filtrar todos los contenidos para que en cualquier consulta o cualquier report solamente vea esa información. Una función que tiene bastante destacado G-Line es la personalización de la terminología. Y es que entendemos que en cada organización suele ser bastante diferente. Aquí a la izquierda tenemos todos los objetos de datos que muestra G-Line y a la derecha las etiquetas de datos que vamos a ver en las pantallas y en los informes. Cambiar cualquiera de ellos y personalizarlas a nuestra organización es tan fácil como cambiar la etiqueta. En cuanto la cambie directamente, tanto en cualquier pantalla o cualquier report, ya nos va a aparecer la nueva, la que hayamos puesto como nuestra organización. También G-Line dispone de conjuntos de terminologías de los principales marcos de escalado. Puedo seleccionar uno si estoy utilizando ese marco de escalado en la compañía y me cambia las etiquetas en todo el ámbito. G-Line soporta los principales marcos de escalado. Y una función que tiene muy interesante es precisamente esta de imagen interactiva que nos permite colocar la representación gráfica del proceso, en este caso del marco de escalado que vayamos a utilizar y nos permite poder navegar directamente en esta representación gráfica hacia la acción o el elemento que queramos utilizar. Simplemente pulsándolo, G-Line nos trae esa función que nos respalda en este caso. Con esta parte lo que hemos visto es la visión general, lo principal de la herramienta de nivel de gestión de cómo nos movemos por ella. Ahora G-Line lo que nos va a ayudar es especialmente en dos ámbitos. Por un lado, a conectar la estrategia con la ejecución y por otro, a hacer visible todo el trabajo que estamos llevando a cabo en la organización tanto a nivel de progreso como de salud como de las finanzas que lo conllevan. Esos son los dos y los conductores de esta demo. Y vamos a empezar por el primero. Hablando sobre cómo la formulación de la estrategia empresarial va a impulsar la identificación de esas grandes iniciativas, las épicas y cómo éstas se van a desgranar en sus features porque identificándolas, éstas nos van a permitir empezar a planificar y a construir. Bien, comenzamos con la primera. Como decimos, G-Line lo que nos permite es, en el nivel estratégico, G-Line lo que nos va a permitir es definir la misión, la visión y los valores de la organización y los objetivos estratégicos que perseguimos. Y justo al lado, los temas estratégicos son estos elementos que nos van a hacer conseguir los objetivos estratégicos. Para la demo hemos definido seis temas estratégicos que juntos van a ir habilitando estos objetivos estratégicos. Formulada esta estrategia, lo siguiente que tenemos que hacer es, a nivel porfolio, empezar a trabajar con las grandes iniciativas Estas son las grandes iniciativas que empezamos a construir o a diseñar primero y a definir para conseguir alcanzar esos objetivos. Lo que tenemos aquí son una lista de épicas que comenzarán trabajando el equipo de portfolio, los business owners, el arquitecto y los product managers en conjunto van a ir definiendo esta lista de conjunto van a ir definiendo esta lista de épicas. En cuanto tengamos un epic owner, comenzará a tirar con una épica y trabajará con ella hasta conseguir el detalle suficiente como para conseguir que se apruebe o no esa épica. Los epic owners habrán trabajado con estas épicas, tendremos ya una poquita refinada, han conseguido comenzar a dimensionarlas, aquí las estamos dimensionando con tamaños de camiseta. También GiraLine lo que ofrece es el mecanismo de priorización de SAFE, el WSJF. Cuando estamos completando esta información de las épicas, lo que seguramente nos va a interesar más es verlas desde el punto de vista del Kanban de portfolio. Este workflow donde vamos viendo las diferentes épicas pasando por los diferentes estados de este Kanban. Empiezan en el funnel y como decía antes, en cuanto haya un epic owner que pueda tirar de una, la llevará al estado de revisión donde la va a refinar, luego pasará al estado de análisis donde trabajará para conseguir un Lean Business Case que determine bien cuál es el detalle de esa épica y que acote bien el MVP y que acote bien el MVP y además permite que se apruebe o no mediante ese Lean Business Case. Las que se aprueben pasarán al Kanban, aquí al backlog, al backlog de portfolio y ahí empezarán a desgranarse en sus hijas, las features. Estas son las que vamos a empezar a trabajar para comenzar a implementarlo. Esa parte lo vamos a ir viendo justamente en el siguiente paso porque ya tendremos determinadas épicas que habrán pasado a ese paso de aprobación y hemos empezado a identificar sus primeras fitteres. Esto lo va a ir haciendo el Product Manager. A medida que vaya definiendo las primeras fitteres es fácil poder ampliar, incorporar más simplemente tecleando aquí y añadiendo. Pero a medida que vamos creando esa lista un poquito mayor, lo que nos va a interesar es trabajar ya con el backlog de fitteres. En el backlog lo que vamos teniendo ya es un conjunto de fitteres mucho más sólido. Aquí estará trabajando el Product Manager con los Product Owners y con los equipos para darle contenido a cada una de ellas, para definir sus criterios de aceptación y para priorizarlas. La priorización es tan fácil como moverlas simplemente arrastrando hasta que estén ubicadas en el orden de prioridad que considere el Product Manager. Podemos incorporar cualquier nueva fitter si hiciera falta directamente tecleándolo desde aquí y añadiendo. El caso es que cuando tengamos el Product Manager, cuando tenga 15 o 20 fitteres, las 15 o 20 prioritarias, esto va a ser la entrada para la sesión de planificación del incremento de programa. Las cogerá, esas 15, y nos iremos a la planificación. La planificación del incremento la vamos a trabajar fundamentalmente con el Program Board. El Program Board es un tablero integrado donde estamos viendo, voy a filtrar aquí, donde estamos viendo todos los equipos que trabajan y colaboran en este incremento para este programa. Tenemos los seis sprints que conforman este programa y tenemos el contenido de las fitteres, las dependencias, los objetivos e incluso los hitos. Todo está integrado en este tablero. Este tablero lo que se construye es justamente la propia sesión de planificación, sobre todo para ayudar a ir ubicando cuándo se van a entregar cada una de las fitteres. Ahora estamos simulando que estamos en el sprint 27. Eso quiere decir que ya estamos en el incremento avanzando. Con lo cual, este tablero se nos convierte también en un dashboard de alertas y nos permite ver qué está ocurriendo. Por ejemplo, todo lo que está desde el 26 hacia atrás está verde, porque está todo finalizado y entregado. Por ejemplo, esta fitter, puedo entrar y ver que efectivamente todo su contenido, todas sus historias, están todas aceptadas. Por eso aparece verde. Y además, no solo aparece verde, sino que aparece con un tick, porque el Product Manager la ha validado también. Pero también, como decía, funciona como un dashboard de alertas y me permite ver, por ejemplo, una fitter con la que tengo problemas justo en este sprint 27. Esta está en rojo. Y esto que me indica, pues que hay una situación de bloqueo. Aquí puedo ver que efectivamente hay una dependencia que está bloqueada, porque se tenía que haber entregado en este sprint 27 y sin embargo, no se comprometió hasta el sprint 28. Esto seguramente es un problema de prioridad que habrá que resolver. Esta es una situación de alerta que nos indica que hay que resolverla. Y también tengo alguna, también, por ejemplo, aquí en el sprint 28, esta fitter también tiene algún tipo de alerta. En este caso es un problema de planificación. Y efectivamente, lo que me está diciendo es que hay incluso todavía alguna historia que no tiene ni siquiera equipo asignado, con lo cual, no puedo ni siquiera comenzar. Esto, como decía, se convierte en un tablero de alertas que le va a permitir al RTE y al Product Manager asegurar que todo lo que está aquí, si hay alguna alerta, se corrige para asegurar que todas las fitters se van entregando en tiempo tal y como se habían ido planificando. bien, con esto hemos visto la primera parte de la demo que como resumen lo que hemos hecho ha sido cómo desde la estrategia hemos ido identificando esas grandes iniciativas que van a dar forma y que van a conseguir empujar hacia los objetivos estratégicos son las épicas hemos conseguido crear ese backlog de épicas hemos trabajado refinándolas y han ido pasando por el workflow del Kanban hasta llegar a aprobarse entonces hemos empezado a desgranar todas las fitters que van a formar parte de un próximo incremento del programa. Hemos visto cómo se planifican en el program board lo siguiente que ocurre a partir de ahí es que los equipos comienzan a planificar sus sprints en Jira y comienzan a entregar historias. Ahora comenzaríamos con la segunda parte de la demo y es cómo hacemos que todo este trabajo sea visible en cualquier nivel del escalado. En general en las organizaciones cuando escalamos la agilidad suele haber dificultades para mantener esa visibilidad más allá de la capa de equipo. JiraLine lo facilita porque dispone de una serie de radiadores de información en cada nivel del escalado tanto en programa como en porfolio como en el nivel estratégico y eso permite ver la visión completa de lo que está ocurriendo. Vamos a ver el primero que es el programa la RUM a nivel de programa. Esta es un radiador de información que nos muestra la situación actual del programa mobile dentro del incremento 5 y nos da la situación actual nos dice que aquí en este están trabajando y colaborando 5 equipos que están aquí también nos muestra el alcance de este incremento nos indica que hemos sobrepasado y excedido la capacidad de este programa por eso nos sale aquí en rojo a la izquierda nos está diciendo cómo está avanzando en qué nivel de progreso tiene el programa en general y a nivel individual cada uno de los equipos que conforman este programa también nos muestra información relativa a los objetivos cómo van avanzando a la derecha también vemos cómo van solucionándose las dependencias cómo se van solucionando los riesgos y en general en el conjunto de todas las features que vemos aquí en el centro cómo van avanzando cada una de ellas incluso podemos ver las hijas las historias de usuario cómo van progresando también en esta simulación en esta demo estamos suponiendo que estamos trabajando en el Spring 27 este tablero este dashboard es totalmente configurable porque aquí está constituido por una serie de paneles que podemos habilitar y deshabilitar en el momento en que habilito cualquiera de ellos se me coloca en un espacio libre y simplemente arrastrando me lo puedo llevar al lugar donde mejor me encaje a mí y hay un elemento muy interesante que ofrece JiraLine es esta función de checklist es una excelente manera de inculcar nuevos hábitos cuando estamos estableciendo nuevos procesos por ejemplo si estamos estableciendo un nuevo proceso que se llama planificación del incremento del programa pues todo el equipo puede pasar por este checklist ir viendo paso a paso lo que hay que hacer en cada paso el objetivo donde se hace a medida que se va haciendo pues se va dando el check y permite ir teniendo muy inculcado ese nuevo proceso este checklist se puede complementar con vídeos y con material documentos propios de la organización para que sea mucho más fino y mucho más propio adecuado a la propia organización este 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 es el programa y la run a nivel de programa pero como decía antes tenemos uno en cada nivel del escalado vamos a ver la de porfolio seleccionamos el porfolio en este en este nivel este radiador de información lo que nos interesa mostrar es cómo está progresando los temas estratégicos y las épicas y lo hacemos poniendo foco en tres aspectos en la ejecución recursos y la parte económica en la parte de ejecución estamos viendo aquí a la izquierda cómo están progresando los diferentes temas estratégicos por ejemplo operacionalizar la inteligencia artificial estamos viendo que ya va al 87% de cumplimiento bastante avanzado a la derecha lo que estoy viendo es cada uno de los cuatro programas de este porfolio cómo van avanzando también a nivel de a nivel de consecución y por ejemplo inteligencia artificial ya está al 89% de consecución a nivel de recursos lo que nos va a ayudar es a identificar los esfuerzos que estamos dedicando hacia dónde se están concentrando por ejemplo a la izquierda estamos viendo que la mayor parte de los esfuerzos ahora mismo se están dedicando al tema estratégico de operacionalizar la inteligencia artificial y si nos vamos aquí a la derecha tenemos para cada uno de los programas los temas estratégicos y también estamos viendo dónde estamos dedicando los esfuerzos por ejemplo en inteligencia artificial lo estamos dedicando mayoritariamente también al cumplimiento normativo en el centro lo que estamos viendo son todas las épicas que forman parte de este porfolio y también puedo ver además de cómo van avanzando cada una de ellas y cómo van avanzando las diferentes features que hay dentro cómo van avanzando pues también puedo ver cuál es el esfuerzo que me está conllevando cada una de estas épicas y en la pestaña de finanzas la parte económica lo que me va a ayudar es a entender qué presupuestado y compararlo con los datos reales del momento por ejemplo estamos viendo que hemos presupuestado para cada uno de los programas de este porfolio un presupuesto y estamos viendo que el incurrido ya hay algún caso en el que ha excedido a la izquierda a nivel de temas estratégicos también estamos viendo cómo vamos incurriendo el consumo de ese presupuesto por ejemplo operacionalizar inteligencia artificial pues lleva ya incurrido consumido el 47% pero además me da dos alertas que las tenemos aquí en rojo estos dos temas estratégicos han sobrepasado el presupuesto algo que habrá que investigar y analizar igualmente en el centro tenemos todas las épicas y estamos viendo también a nivel de presupuesto cómo se va aceptando y se va incurriendo este es la room de porfolio quiero también mostraros la room de producto donde vamos a ver cómo dedicamos los esfuerzos centrados en un producto en concreto de los diferentes productos que tenemos hemos elegido el de escaneo de cheques y aquí lo que estamos viendo es cuáles son los esfuerzos que estamos dedicando a las diferentes personas sobre las que estamos construyendo el producto también podemos ver cuál es el acumulado del esfuerzo que estoy dedicando a la construcción de este producto frente al valor que estoy consiguiendo la distribución de esfuerzo de los diferentes temas estratégicos y importante también cómo estamos dedicando los esfuerzos a los diferentes objetivos que tiene este producto y además deglosado en las dos releases que tenemos definidas a la derecha tenemos todas las features de este producto pero podríamos verlo ampliado en el backlog un backlog ya filtrado para este producto y también podríamos ver el roadmap este roadmap que se creó justamente cuando se formuló la estrategia y empezamos a construir las primeras épicas lo que hicimos también fue construir este roadmap para establecer ese camino hacia el que queríamos ir es un roadmap que se actualiza en tiempo real y nos permite ver la situación en cada momento estamos viendo que en cada uno de los niveles del escalado tenemos diferentes informes diferentes reports y dashboard pero Gira Align dispone de más de un centenar de informes en la opción reports que tenemos aquí abajo en la parte inferior de la pantalla organizados por categorías para facilitar su búsqueda voy a terminar la demo justamente mostrando un informe que está más orientado a a un perfil más tipo directivo ejecutivo sabemos que los directivos suelen suelen requerir algún tipo de informe de estado de una forma más tradicional Gira Align los facilita por ejemplo este el status report que ofrece de una forma muy agregada muy consolidada toda la información relevante de estado de un producto de un programa en este caso estamos viendo el programa mobile de este portfolio Digital Services pues aquí lo que estamos viendo es de manera muy agregada todas las épicas que conforman este programa y estamos viendo cuál es el estado cuándo empezó cada una de ellas cuál es la fecha objetivo de entrega estamos viendo también quién es el owner ese epic owner de responsable de llevar a cabo esta épica estamos viendo si hay riesgos o no estamos viendo también cuáles son los temas estratégicos a los que apunta esta épica y tenemos también la información económica que es para el mismo conjunto de épicas estamos viendo el presupuesto que hay para cada una de ellas y el nivel de aceptación y de incurrido que hay en este momento y también estamos viendo una comparación entre lo que se ha comprometido y se ha aceptado frente al presupuesto por ejemplo en esta segunda épica estamos viendo que hay nos hemos excedido en 300k sobre el presupuesto también tenemos la información desglosada por CAPEX y OPEX y también tenemos la información totalizada a nivel de programa y a nivel de porfolio bien bien si quisiéramos si quisiéramos ver una épica en concreto este informe también nos permite ver el detalle concreto de cada una de ellas por ejemplo podemos entrar en esta épica y podríamos ver de forma muy agregada toda la información de valor la descripción de la épica el estado nivel de progreso que lleva el cómo ha ido progresando y el cronograma que tiene los diferentes estados por lo que ha pasado en el porfolio también estamos viendo los criterios de aceptación el criterio de éxito los objetivos con el código de color que nos indica en qué estado están todas las features que componen esta épica también con su código de color para saber que están aceptadas o no y si tuviéramos riesgos y dependencias pues también nos lo muestra esta información la podemos capturar y llevar como una imagen a un powerpoint en una única página y con esto hemos finalizado la demo que queríamos enseñaros esta demo que es una visión general pues ha sido muy general la visión y lo que esperamos es que haya servido de interés sobre todo específicamente cómo nos ayuda GiraLine para ver para la capacidad para ayudarnos a realizar pues una planificación alineada desde la estrategia y cómo y cómo nos ayuda en hacer visible todo ese trabajo tanto a nivel de progreso como de salud como de finanzas en cada uno de los niveles del escalado si alguien necesitara alguna demo más específica pues simplemente que contacte con nosotros y organizamos algo y ya sin más pasamos a preguntas y respuestas las